Aplaca hoy, yo voy Hoy sí No vas que se abra con la mitad de vida Que se abra como el normal Claro Puta Uy, los dos tienen tijuanas Otra tijuanas No ¿Por qué le despelearon a los tijuanas? Ya los tienen No, le despelearon, tenía los dos pero le despelearon uno Nada más tengo uno Fue el maldispel, díselo Negri Potelean esas dos últimas Grave, con un poco Y peguen a Mager Tiene bastante vida No, no, yo, yo, yo Ya, paren, bro Cuidado, tengo agro Cuidado, agro Oye, huevo en corre Tiego No sonen aún Cuidado No hay grifo Sí. 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 ¿Qué ha pasado de la ronda? ¿Qué ha pasado? Está bien, está bien. No sé ya demasiado. No sé ya. Sí. No hay que ver. Vale. Dejo dos. Ok. Bien. Uy, dos centáculos. Sí, sí. 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 Juntense con el off tank. Sí. Todavía no. Todavía no roleen. Si no roleen, hagan ove. Roleen ya, roleen. Ahí ya. Roleen. Bien, señor. No. 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 Dos. Ponte arriba. Sí. Sí. Me cargaran a ajuste. Uy, ¿A quién le salió? el error? no, si me sale del vídeo una hueva no sabe por qué original con el atiento grip? de grip con la build original E8 ya, ya, ya no hagan a hue ya la maté ahí un poco más le bajan negro cuidado no that's it uy, a mi, a mi 2 porción porción nice, nice agro ya, ya no hagan a hue no hagan a hue lo que veo hay 9 pero no se no están hagan un poquito un poco no? no, están arriba, están arriba en la plata no hagan a hue es como el viene el grip no me agarré no me agarré no me agarré no, no me agarré, no me agarré demasiado lejos para el GRIP Uy, va a estar exactito con el GRIP ya está bien, sobró un segundo ya está bien seca, seca, seca... todavía no todavía no todavía no todavía no no van a OV OV ya, A OV ya, A OV ya, A OV para que se envíen con el ROV no vayan a salir volando no vayan Uy, me muero ahora no corras aún, reúnen las pavosas espera, arriba, arriba arriba, arriba, arriba juntas, son, creo, como 6 creo recién voy a tirar himno, voy a tirar himno tiro himno no 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 espera, ya voy a hacer algo ya voy a hacer algo no 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 no